Bien, hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro ciclo de conversatorios con motivo de la cuarentena aquí en nuestro canal Donto Ciencia. Hoy día, viernes 17 de abril, estamos reuniéndonos para nuestro conversatorio número 25. Agradezco a las personas que ya se están conectando. Sé que es un horario complicado para muchas personas por países en los cuales se encuentran. Sin embargo, veo que ya la gente se está comenzando a conectar y probablemente tengamos una buena respuesta para este conversatorio. Asimismo, les recuerdo que todos los conversatorios están quedando en nuestro canal. Agradezco. También hay muchas personas que siguen viendo los conversatorios una vez que se ha finalizado la transmisión en vivo. Podemos ver aquí en las estadísticas de la página que hay muchos que se siguen viendo bastante. Entonces, es para eso, ¿no? Es para que ustedes puedan seguir teniendo a disposición todas las informaciones que se han generado a partir de estos conversatorios. Bueno, el día de hoy tengo el agrado de presentar a Gerián González desde Almería, España. Gerián es magíster en periodoncia e implantes y en ciencias odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Él actualmente se desarrolla como investigador colaborador del grupo ETP, Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales en la Universidad Complutense de Madrid también. Y es profesor colaborador de los másteres de periodoncia e implantes de la UEM-C y UAL-UCAM. Todas son facultades de España. Tiene su práctica privada en la clínica periodontal Antonio Bujaldón en Almería, donde él vive. Y es autor de numerosos artículos científicos relacionados a la materia y ponente habitual en cursos a nivel nacional e internacional. Hoy día estoy muy contento de poder presentar a Gerián. Como les dije, él se va a conectar desde España. Yo no tengo el gusto de conocer a Gerián personalmente, pero este contacto se dio a raíz de mi gran amigo Carlos Caramelo, que también participó en uno de nuestros conversatorios ya hace más de una semana. Sí, hace unos 10 días más o menos fue el conversatorio de Carlos. Y él me dijo, ¿no? Tengo un colega, un amigo mío, que le he comentado la idea y tiene ganas de participar, de apoyar y nosotros encantados. Entramos en contacto con Gerián y él, con muy buena onda, dijo, sí, vamos a colaborar, me encantaría y por eso es que se ha dado este conversatorio. Sin más que decir, entonces, procedo a presentarles a Gerián para que podamos conversar un poco con él antes de pasar a lo que nos va a compartir. Hola, Gerián, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, efectivamente. Aquí son las nuevas noches. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo a Carlos, que para mí es un gran amigo, de verdad, y sobre todo por poder colaborar con ustedes y sobre todo con Carlos, que es con quien tengo más cariño. Pues nada, gracias por la presentación, Willo, de verdad, de verdad, gracias por la presentación. Muy cariñosa, además. Y bueno, más o menos ya Willo ha aplicado lo que hago, soy periodoncista, me formé en la Universidad Complutense de Madrid con Mariano Sanz y David Herrero. Y bueno, a partir de ahí, pues estoy haciendo mi doctorado, etcétera, etcétera. Colaboro con ellos en diferentes investigaciones, en diferentes campos, por ejemplo, en la cirugía muco gingival, también en la medicina periodontal, donde además mi doctorado sobre artritis reumatoide y periodontitis, pero también hago estudios sobre enfermedad cardiovascular y periodontitis, diabetes y periodontitis. También sobre perimplantitis investigo, ya ves que soy bastante inquieto en este aspecto. Y bueno, pues quitando esto, también mi práctica activada mayormente es en Almería, donde prácticamente paso mi mayor tiempo, entre comillas, porque en verdad hasta antes de esta pandemia, pues estaba todo el día en un avión y de hecho tenía un horario bastante entretenido de viajes y demás, pero bueno, las situaciones son las que se dan y la verdad que pues un poquito contento también por poder hacer este tipo de cosas y colaborar con compañeros y con amigos. ¿Cuánto demora el vuelo de Almería a Madrid, Julián? El vuelo son 50 minutos, más o menos, de vuelo. Es un vuelo bastante sencillo, bastante ameno. Bueno, básicamente pues si abres el ordenador, pues prácticamente ya lo estás cerrando a los 5 minutos porque no te da tiempo de hacer prácticamente nada. Y lo que suelo echar básicamente son siestas, entre medias para poder descansar y seguir con la rutina. Y bueno, yo en verdad soy canario, soy de, si no conocéis las Islas Canarias, que es una región ultraperiférica de España. Es una isla que están justo situadas al lado de Marruecos, con lo cual están a 1.800 kilómetros de Madrid, pero que estamos en una situación por debajo justo del trópico, muy cerca del Ecuador, que nos da un clima bastante, bastante muy parecido al que tenéis en Brasil, por ejemplo, o en la zona subtropical, que es un clima subtropical, que es bastante, bastante ameno a vivir. Y de hecho se la llaman las Islas Afortunadas. Sí, sí, claro. Bueno, una vez más, agradecerte, Yerian, por la diferencia de horarios que hacen de que era complicado quedar un horario. Ahora, como ya todos han escuchado, es un poco tarde para Yerian. Vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido para no quitarle mucho tiempo. Pues solamente me gustaría que nos aclares una cosa. ¿Tu formación en la concluencia fue solo en periodoncia o abarcaba dos áreas? Periodoncia e implantología. Es periodoncia e implantología. De hecho, tenemos un tercer año en el máster donde hacemos prácticamente implantes. Nos enseñan un poquito más cirugía avanzada, tipo de reconstrucción, o sea, vertical, horizontal. Estamos bastante desarrollados en ese aspecto. De hecho, viene gente, pues, por ejemplo, como Luca de Stavola al máster a dar ese tipo de procedimientos. O, por ejemplo, hay colaboraciones incluso con Tinti o cosas así que la verdad que se agradece muchísimo y aprendemos un montón siempre con expertos como ellos intentando enseñarnos nosotros cuando estamos en el máster. Perfecto, perfecto. Muy. Y las actividades ahí en el máster, ¿tú eres parte ahora del cuerpo docente, del máster? ¿Es así? Sí, parte, sí. Doy clases, en este caso, tercero, de parte de implantología. Sí. Y, bueno, sobre todo también estoy en la parte de investigación, donde, como también al estar ligado al doctorado, pues, claro, todas las investigaciones que hago, pues, están ligadas al departamento. ¿Y las actividades son todos los días? ¿Cómo son? Porque dependiendo, es diferente, ¿no? En algunos países, en algunos países las actividades son modulares, en otros son todos los días. ¿Cómo son allá? Claro, en este caso, los másters aquí, yo no sé cómo será allá, pero aquí no hay especialidades en sí, es decir, y me refiero a que las especialidades no dependen del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Entonces, en ontología son títulos propios y cada uno puede hacer la formación como él quiera, en este caso. Entonces, pues, en el caso de la peridencia, pues, cada uno se gestiona sus recursos, lo que da y, sobre todo, los ponentes que trae, o, en este caso, los profesores que puede traer, no ponentes, sino profesores. Y, claro, pues, en este caso, el tener a Mariano Sanz, uno de los grandes exponentes de la peridencia e implantología mundial, pues, tiene los beneficios de que puede traer a gente muy puntera, incluso a padres de la peridencia como es Klaus Lang, que es una gran aportación al máster. Sobre todo porque es una biblioteca andante, ese hombre sabe lo que no está escrito. Es un auténtico honor tenerlo en el máster. Qué bueno, qué bueno. Gerián, y como conversamos, como estábamos conversando antes de entrar a la transmisión, me gustaría que, por favor, nos comentes cómo han cambiado tus actividades, y, bueno, y dentro de España, con respecto a, tanto a la parte académica como a la parte clínica, ¿no? Como te comenté, tenemos muchas personas que nos siguen, principalmente de Latinoamérica, y creo que nos compartas parte de tu experiencia con estas circunstancias de la pandemia. Creo que va a ser sumamente bueno para todos los que puedan oírte. Sí, no, vamos a ver, con ese tipo de situación, la verdad que todo ha cambiado. De verdad, todo nos cambia. Y, desde luego, cuando tú ves los datos, que siempre somos científicos, pero también hay que ser humanos en este caso, y hay que entender que los datos de mortalidad en España da ronda el 12%. Ya no es lo que se contaba en Wuhan, que yo creo que también no son los datos reales de una mortalidad del 6%, no, es que la mortalidad en Europa más o menos tiene una media del 10%, y en España es de un 12%, solo superado por Bérgica. Entonces, bueno, hay que tomarlo de manera seria. En cuanto a mi práctica habitual, ¿cómo ha cambiado? Pues ha cambiado bastante, en el sentido de que hay que entender un poquito de que los odontólogos somos sanitarios, ¿vale? Y el mensaje es que, como sanitarios, debemos hacer nuestra labor con respecto a la comunidad. Y a esto me refiero, sobre todo, a nuestros pacientes. Es decir, toda persona puede tener un dolor de muelas. Puede tener, pues, una perióditis apical, o puede tener un acceso periodontal, o puede tener una perimplantitis con acceso que se complica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que atenderlo. ¿Por qué hay que atenderlo? Porque tenemos el deber, uno, con nuestros pacientes, porque sufren de enfermedades y debemos tratar las enfermedades, y además porque evitamos que vayan al hospital, ¿vale? Porque cualquier paciente que tenga dolor, si los odontólogos no los tratamos en nuestras consultas, estamos haciendo que vayan a un hospital a contagiarse. Y también está el otro paradigma, que quizás puede ser un poquito más controvertido, que dicen que las clínicas dentales somos los profesionales que más expuestos estamos. Y esto es algo que sí y no. Y me refiero, si tú haces un buen triaje desde un principio, desde el teléfono, empiezas a hacer tu anamnesis al paciente en el sentido de, oiga, ¿ha estado usted en alguna región donde haya habido un foco grande de enfermedad? Si, no. Si en España, por ejemplo, cuando fue en su época, has estado en Madrid, has estado en Málaga, has estado en Barcelona, has estado en el País Vasco, etcétera, etcétera. Hay focos localizados. A partir de ahí puedes decirle, por ejemplo, si tiene algún síntoma, si ha tenido anosmia, si ha tenido fiebre, si ha tenido tos, si no lo ha tenido, pues lo que hacemos prácticamente es monitorizar la temperatura del paciente. ¿Vale? Es decir, que se tome la temperatura dos veces al día hasta el día de la cita que le demos para venir a la urgencia. Y luego le preguntamos cuál es la urgencia. Si en verdad es una urgencia, porque claro, no es que, mira, pues es que creo que tengo un poquito, un diente de algo, un poquito una esquirla rota, ¿no? Por ejemplo, una cúspide rota. Pues, hombre, quizás eso no sea una urgencia de dolor, de inflamación, de sangrado, que sea algo muy urgente para ver. ¿Vale? Es decir, mira, esto no creo que sea debido, que sea bueno verlo ahora. Creo que no es una situación para verlo ahora. O mira, que es que se me ha roto un empaste. Pues, hombre, si no tienes dolor, pues no es nada urgente. Pero si tienes un absceso, si tienes un dolor, si tienes un traumatismo, es decir, tú imagínate, el otro día había una paciente que su hija le ha dado un cabezazo y le rompió un central. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer ahí? Es un traumatismo. Entonces, todo esto hay que verlo. Y creo que como sanitarios tenemos un deber con respecto a este tipo de cosas. Lo otro es las precauciones que debamos de tener. ¿Vale? Evidentemente, y quizás deberíamos ser sensatos un poquito y ver todo el material de EPIS, ¿de acuerdo? Que tenemos en nuestras consultas, porque son importantes, ¿vale? Pues también medidas de higiene. Tener un correcto protocolo de higiene de antes de ver al paciente, durante ver al paciente y después de ver al paciente. Y sobre todo también de, no de esterilizar, sino de desinfectar completamente el gabinete. Y esto también tiene que ser organizado en tu agenda, ¿vale? No puedes ponerte 20 pacientes en una mañana, como se podía hacer antes. Hay que dar tiempo a poder llevar todo este protocolo. Pero teniendo en cuenta siempre que tenemos que ver a nuestros pacientes. Es importante. Yo no te estoy diciendo que te vayas a hacer una reconstrucción vertical, que vayas a hacer una mocusingival, que vayas a hacer implantes en un hueso cicatrizador. No. Estoy diciendo urgencias. Que luego, por ejemplo, si tienes una fractura y tengas que poner un implante, por ejemplo, pues extracción, porque es lo más adecuado, o es un central, y el paciente, pues quiera no estar sin central, o puede tener una repercusión más allá, pues puede estar justificado colocar ese implante en sí, pero solamente ese implante. ¿Vale? Eso como mucho. Eso como mucho. ¿De acuerdo? Que desde mi punto de vista puede estar o no estar justificado. ¿Vale? Yo lo estoy dejando un poquito en el aire, porque puede ser un tema controvertido. ¿Pero por qué se es controvertido? Porque a lo mejor el paciente, si es un implante de post-extracción, pues puede beneficiarse de ello. ¿Vale? En ese aspecto. Es lo único, pero desde luego, reconstrucciones, ni regeneraciones, ni mucos ingivales, porque las mucos ingivales nunca son urgentes. Ni reconstrucciones verticales, porque si el paciente ya tiene el defecto, pues oiga, no tiene sentido hacer una reconstrucción vertical. O si, por ejemplo, unas carillas, no está justificado que haya que hacer unas carillas ahora. ¿Vale? Correcto. En cuanto a prótesis, lo mismo. Si mira, se me ha roto el tornillo y se me mueve la prótesis, eso es una urgencia. Se me ha caído la corona y demás, eso es una urgencia. Todo este tipo de cosas hay que tener un poquito de sentido común y hay que discernir lo que es urgencia y lo que no es urgencia. Pero hay que ver a nuestros pacientes, porque si no, pueden ir al hospital. Y eso es un acúmulo de contagios bastante grande, que es peor todavía. Muy bien. Y hablando, aprovechando lo que acabas de comentar, Lerian, específicamente de la especialidad, tanto de periodoncia como implantología, como bien decías, la mayoría de tratamientos que se realizan en estas áreas no son urgentes, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿qué recomendación le podrías dar a los colegas que nos están viendo ahora que solo se dedican a hacer implantes, solo se dedican a hacer periodoncia ante esto que se viene, ¿no? Yo creo que sí hay urgencias. Es decir, la perimplantitis es una urgencia. Y si pasan en pacientes que llevan implantes, ¿entiendes? Entonces, un paciente que tiene un acceso por una perimplantitis, eso es una urgencia. El paciente que tiene mucho sangrado porque está a punto de dar un acceso y que dice que no le para el sangrado, eso es una urgencia. En periodontitis lo mismo, un acceso periodontal porque se le haya cerrado una bolsa y tenga un acceso periodontal, quiero decir, eso es una urgencia, ¿vale? Todo ese tipo. O que se le haya, por ejemplo, un paciente periodontal que se le haya abulsionado un diente o que tenga un diente con mal pronóstico, por ejemplo, imaginaos un defecto a esta lápiz de lesión endoperidontal, pues que tenga un acceso y que además o que se le mueve un montón, pues eso puede ser una urgencia también y que haya que ferulizar, incluso te puedes plantear si tienes que hacer incluso una regeneración periodontal o no, ¿vale? Es decir, hay que valorarlo mucho, ¿de acuerdo? Y hay que verlo también desde el punto de vista del paciente, en el sentido de esto le puede doler, esto puede tal, pues si lo tenemos que resolver para que no venga otra vez, ¿vale? Y sobre todo temas sangrados, todo lo que pueda producir sangrado, supuración, movilidad, cualquier tipo, una prótesis caída, etcétera, etcétera, todo eso son urgencias y que los pacientes dicen, oiga, es que me he roto el central, voy a estar así con el central roto, que se me puede infectar y puede... Claro, es que todo esto, ojo, yo pregunto si a cada uno le gustaría estar sin su central, ¿no? Claro. O sea, todo eso tiene que ser dentro del sentido común y tampoco guiarse por el miedo en ese sentido. Yo quiero decir que evidentemente si no tienes ningún tipo de medida barrera, pues hombre, tú no puedes ir, por así decirlo, como decimos en España, pues a pecho descubierto, no puedes ir, ¿vale? Porque eso no es lógico ni siquiera con tu personal sanitario, o sea, tu personal de clínica. Entonces, siempre teniendo en cuenta que tienes que tener medidas barrera, en el sentido de EPIs, todo el material necesario, pues si lo tienes, pues tienes la obligación, desde mi punto de vista, de atender a tus pacientes. Si no tienes esos EPIs, pues tienes la obligación de obtenerlos y cuando los obtengas, pues empezar a atender urgencias. Tampoco es recomendable, evidentemente, atender urgencias sin el material necesario, ¿vale? Pero eso yo creo que entra dentro del sentido común en ese aspecto. Muy bien, muy claro, Yerian. Sí, como te comenté, bueno, todos sabemos que en Europa el estado de la pandemia está más avanzado que en Sudamérica principalmente, ¿no? Entonces creo que es muy enriquecedor lo que puedes compartirnos, principalmente para los colegas, que como te comenté, también estamos en una incertidumbre. Nadie sabe cuándo se va a volver a atender normalmente. Nadie sabe cuáles son las medidas que se tienen que tomar específicamente, ¿no? Como te comenté, no hay medidas que se estén recomendando a partir de las entidades responsables, ¿no? Cada uno está buscando información de cómo protegerse y creo que eso genera incertidumbre, ¿no? No, evidentemente, si no sabéis lo que son los EPIs, ¿de acuerdo? Los equipos de protección individual, básicamente son batas que son prácticamente que son opacas. Lo ideal son los monos enteros que te cubren hasta la cabeza, eso es lo ideal. Si no, los siguientes son batas completamente... Las de implantes típicas que son un poquito transparentes, esa no, ¿de acuerdo? Son batas completamente opacas, que no pase filtro. Después de eso son mascarillas FPP2 o FPP3, que son de alta protección. También esto, gafas. Y por último, visera y gorro. Evidentemente, luego doble guante. También son medidas y calzas. Eso es lo que se recomienda desde el Ministerio de Sanidad de aquí de España para los dentistas. Cómo protegerse en las clínicas dentales. Entonces, si tienes eso y he dicho, como he dicho antes, un buen triaje previo, pues puedes evitar bastantes... Vamos, puedes estar prácticamente muy seguro en tu clínica dental. Evidentemente, lo que no hay que hacer, si estás, como en España en nuestro caso, no puedes hacer un estado normal en cuanto a tratamientos dentales. Tienes que tener urgencias. Cuando pase nuestro pico y pasemos a la fase de esa escalada, pues el Ministerio de Sanidad correspondiente dirá, pues oiga, ya podríamos volver otra vez a la vida medianamente normal, entrecomillado, ¿de acuerdo? A partir de ahí, tú tienes que tomar una serie de decisiones en cuanto a gestión de la clínica. Gestión en el sentido de dar citas adecuadas en tiempo para poder desinfectar previamente y desinfectar posteriormente entre el paciente. Intentar que no, por ejemplo, que no coincidan más de cuatro pacientes en una sala de espera amplia. Es decir, cuando me refiero a amplia, es decir, que puedan tener a más de un metro de distancia entre un paciente y otro. Va, teniendo en cuenta esas medidas de distanciamiento entre pacientes y, por ejemplo, facilitando mientras, pues, mascarillas, que yo creo que ya prácticamente todos los pacientes aquí, por ejemplo, en España, pues se lo empiezan a tener. Vienen con sus mascarillas, pues les decimos que en la sala de espera que se la siguen poniendo hasta que entren en el gabinete. Y, por ejemplo, pues, muchas cosas más. Luego están saliendo aparatos de desinfección de la sala de espera de manera continua. Todo esto van saliendo equipamiento y material que, evidentemente, también lo que van a hacer es encarecer un poco el precio del dentista, desgraciadamente. Porque todo esto, evidentemente, lo que no podemos encargarnos es, con el mismo precio, desplegar toda esta serie de recursos. Entonces, todo esto también, evidentemente, tendrá un impacto en los precios luego, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, pues, un poquito también estamos en incertidumbre, pero también si utilizas tu sentido común, puedes empezar a desarrollar protocolos. Por supuesto. Muy bien, Yerian. Muchas gracias por esos comentarios. Creo que van a ser sumamente útiles para todos los que estamos escuchándote el día de hoy. Te comento que ya en estos minutos que hemos estado conversando se ha conectado bastante gente. Entre ellos se ha conectado Carlos Caramelo y te comparto el mensaje grande, Yerian y Will. Los saludos de Tere, Yoli y míos. Un abrazo, Carlos. Qué bueno que estés acompañándonos. Un abrazo grande, Carlos. Para ti, para Yoli y para tu peque. Muchos besos, ¿eh? Perfecto. Listo, Yerian. Bueno, después de esa no tan breve introducción que hemos hecho, creo que podemos comenzar. Perfecto, pues, si quieres... Tu pantalla está compartida. Cuando gustes, podemos comenzar. Aquí sí, ¿me la veis? ¿Me la veis perfectamente? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues, venga, pues, en cuanto hablé con Carlos en su día y también con Will, les ofrecí una serie de topics para poder dar en este webinar. Y, sobre todo, me comentaron de hablar un poquito sobre el manejo del sector anterior mediante el tratamiento con implantes. Si podemos también un poquito ir más allá de la pregunta, es si hacemos implantes inmediatos o si hacemos diferidos. Pero siempre cuando estamos en el sector anterior, siempre todo empieza con la extracción del diente. Y empieza con esta situación de aquí, el alveolo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Tenemos hueso? ¿No tenemos hueso? ¿Tenemos tejido? ¿No tenemos tejido? Un poquito vamos a ver todo de manera evidentemente resumida y bastante sintetizada. ¿Cuáles serían los factores a tener en cuenta para tomar decisiones en este tipo de situaciones? Pero para entender un poquito qué hacer, hay que entender la biología. ¿De acuerdo? Hay que entender lo que pasa tras extraer un diente. Y esto Cardaropelli en el año 2003 lo desarrolló muy bien. Donde, además, en este artículo vemos que hay una contracción en tanto en sentido horizontal de 3,8 milímetros de media y así como vertical de 1,2 milímetros de media de pérdida en sentido, es decir, de contracción en sentido vertical y en sentido horizontal. Sin embargo, esto es de media en un sujeto medio, es decir, un sujeto que ni tiene un biotipo fino ni tiene un biotipo muy grueso. ¿De acuerdo? Esto no se tuvo en cuenta. Por ello, más adelante sacaron otro estudio en el que se vio qué pasaba tras la extracción en aquellos pacientes que tuvieran un biotipo muy fino. ¿Y qué pasa? Que aquellos pacientes que tienen un biotipo muy fino pierden hasta una media de 7,5 milímetros en sentido vertical. ¿Vale? Y esto luego lo remarcaremos aún más. Por tanto, de manera resumen, si solamente extraemos un diente, podemos obtener un 50% de pérdida de tejido en anchura. Sin embargo, esto no es lo mismo si se extrae un diente que si se extrae dos. Porque esta pérdida puede variar entre 2 a 4,5 milímetros en sentido horizontal. Y todos estos cambios ocurren en los primeros tres meses. Pero vamos a ver un poquito las situaciones que tenemos en general en nuestra clínica dental. Tenemos situaciones que no están aquí, que sería el tipo 0. De hecho, es la colocación de implante en que está cicatrizada, que no vamos a tratar. Vamos a ver aquellas situaciones donde tenemos un alveolo completamente íntegro. Vamos a ver aquellas situaciones donde tenemos un tipo 2, donde hemos perdido cierto componente en sentido de la tabla ósea vestibular. Cuando prácticamente hemos perdido más de la mitad de la tabla ósea vestibular. Cuando ya tenemos claramente un defecto horizontal. Y cuando además del defecto horizontal tenemos un defecto en sentido vertical. ¿De acuerdo? Sería el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Vamos con los dos primeros, ¿vale? Con el que tenemos alveolo íntegro. Y o una cierta pérdida en sentido de esa tabla ósea vestibular. Que estos son, desde mi punto de vista, son la indicación de implantes inmediatos. Ya sabemos lo que es un protocolo de implante inmediato. No lo voy a explicar porque esto ya lo sabéis. Pero sí sabemos las indicaciones también. Por ejemplo, caries que son imposibles de restaurar. Mobilidades de dientes periodontales con mal pronóstico. O áreas de gran compromiso estético. Que esto puede ser algo cuestionable. Fracturas verticales, agenesias, etcétera, etcétera. Todo esto. Pero vuelvo a recordar que no es mismo una situación de un alveolo normal a este tipo de situación. Donde tenemos alveolos en pacientes con biotipo muy fino. Con una tabla ósea vestibular menos de un milímetro. Y vamos a ver una serie de factores críticos a tener en cuenta para poder hacer la colocación de implante inmediato en alveolos post-extracción. Este estudio es muy interesante. Es un estudio experimental en Perros Beagle. Que es de nuestro equipo de investigación de la Complutense. Que ya se publicó desde hace unos cuantos años. 2014. Donde compararon en alveolos post-extracción. Su cicatrización espontánea. Que sería el grupo control. O la colocación de un implante inmediato. Que ocupara todo el alveolo post-extracción. ¿Vale? Esto eran los tiempos del concepto del Jumping Distance de Pablo Antonio. Que quería decir esto del Jumping Distance. Es que cuanto más ancho sea el implante y ocupe más el alveolo. ¿De acuerdo? Más hueso vas a preservar. Pero este estudio. Básicamente lo que vino a decir es prácticamente lo contrario. ¿De acuerdo? Vemos la pérdida ósea. En este sentido. Y el tiempo en este sentido. ¿Qué es lo que vemos? Que el grupo control. Donde simplemente. Se hace la extracción y se deja cicatrizar. Vemos que la pérdida de la tabla ósea vestibular. No es tanta. Bien. Sin embargo la pérdida. De la tabla ósea vestibular. Cuando colocamos un implante inmediato. Fijaos. Como en el tiempo. Es bastante más. Aguda. Comparado con el grupo control. Por tanto el implante inmediato. Que ocupa todo el alveolo. Puede perjudicar. Incluso puede arriesgar. De acuerdo. El resultado de la tabla ósea vestibular. Perdiendo más hueso en sentido vertical. La otra es. La colocación de los implantes. De acuerdo. Cuando tenemos un diente adyacente. O cuando no. Es decir. Cuando hacemos más de una extracción. Como os contaba anteriormente. Y este estudio experimental. Nos viene a decir. Que cuanto más dientes extraigamos. Y colocamos implantes. Más hueso interproximal. Vamos a perder. ¿Por qué? Porque el diente. A nivel interproximal. Va a preservar. De acuerdo. Ese pico óseo interproximal. Por tanto. Podríamos tener más pérdida. En este tipo de situaciones. Bien. Y por estos dos conceptos. Que os he dicho. Tenemos este tipo de situaciones. En nuestra clínica. Cada día. Os encontráis. Mucho más. Estas deistencias. De tejido blando. Alrededor de implantes. ¿Por qué? Porque se ha colocado. Un implante muy vestibular. Por tanto. Has comprimido. Esta tabla ósea vestibular. De acuerdo. Y que con el traumatismo. Del cepillado. Puede dar. Este tipo de situaciones. Por ello. En este caso. Un factor fundamental. Vuelvo a repetir. Es el. 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 El grosor. De esa tabla ósea vestibular. Y este. Y el primer estudio. Que lo vino a decir. Fue este. Que es un estudio. En sello clínico. Lo he autorizado. En dientes. Post extracción. En sector anterior. Donde. Aquellas situaciones. En las que. Teníamos. Menos de un milímetro. De tabla ósea vestibular. Había mayor reabsorción. O mayor alteración. De los tejidos. En implantes post extracción. Pero es que además. Ya os contaba antes. El tema del. Jumping distance. La colocación. Tridimensional. Del implante. Vale. Es decir. Que cuanto más palatino. Coloquemos el implante. Más preservación. De la tabla ósea vestibular. Porque menor daño. Vas a realizar. En esa tabla ósea vestibular. Por tanto. Una colocación tridimensional. En palatino. Dejando un gap. Y sin dañar. La tabla ósea vestibular. Va a mejorar. Nuestros resultados. A su vez. También está el concepto de. Levantamos colgajo. O no levantamos colgajo. Y en este estudio. También nos dicen. Que si no levantamos colgajo. Vamos a tener. Menor recesión. Que si levantamos un colgajo. Y esto era. Biológicamente. También tiene sentido. Vale. Porque ya sabemos. De los estudios clásicos. Donde. Si levantamos un colgajo. Muco perióstico. Va a haber una reabsorción. Del hueso. Alrededor de entre. 1,6 milímetros. Vale. Por tanto. Si hacemos. Un implante post extracción. Es mejor. No levantar colgajo. Por último. Que esto era lo más. Controvertido. Era la pregunta. Es. Muy bien. Ya hemos colocado. Nuestro implante. A nivel palatino. Hemos obtenido. Que no. Pues no deberíamos. Con el levantar colgajo. Muy bien. Rellenamos. El hueco. Es decir. El gap. Entre el implante. Y la tabla ósea vestibular. O no rellenamos. ¿Por qué se levantaba colgajo. En este estudio. Porque. Se tenía que ver. Los resultados. A nivel. Cambios óseos. Tras. El tiempo. Por lo tanto. Se levantaba colgajo. Por lo ideal. Ya digo. Que no es levantar colgajo. Sin embargo. En este estudio. Lo que viene a decir. Es que si rellenamos el gap. Vale. Vamos a obtener. Menor reabsorción. En sentido horizontal. En sentido horizontal. Comparado. Que si. No colocamos nada. En ese gap. Fijaos. En esta situación. Como al final. Hemos perdido. En sentido horizontal. Y como en esta situación. En el test. No hemos perdido. Prácticamente nada. En sentido horizontal. Por tanto. Siempre hay que rellenar. El gap. Y podemos decir. Hay que rellenar. Hay que añadir. En sentido. En el sector anterior. Conectivos. O no conectivos. Este estudio. Nos viene a decir. Que básicamente. En el sector anterior. Prácticamente. La gran mayoría de pacientes. Tienen un albedo fino. Un biotipo fino. O un fenotipo fino. Lo que se dice hoy en día. Por tanto. En el que ellos. En aquellas situaciones. Que tenemos que colocar. Un implante de post extracción. En un paciente. Con un biotipo muy fino. Probablemente. Vamos a tener. Mayor recesión. Por tanto. Hay mayor riesgo. De recesión. Por ello. Es viable. Pensar. La hipótesis. De que si añadimos. Un conectivo. En nuestro. Implante de post extracción. En el sector anterior. Puede disminuir. Esa reabsorción. Y ese colapso. Tanto de la tabla. Oso vestibular. Como del tejido blando. Y este estudio. También lo viene a demostrar. Exactamente lo mismo. A nivel experimental. Donde. Si añadimos. Un conectivo. Prácticamente. No tenemos. Reabsorción. Y además. Engrosamos. Mucho más. Ese tejido. Tanto la tabla. Oso vestibular. Pierde menos. Como a su vez. Ganamos tejido. En esa parte vestibular. Y esto lo viene a decir. En este estudio clínico. Joseph Khan. En 20 pacientes. Donde. Si os fijáis. Divide los. Los pacientes. En. Fenotipo fino. Y fenotipo grueso. Y que es lo que ve. Que si añadimos conectivo. Fijaos. En cuanto a la. A la pérdida de tejido. Y de. Hueso. A nivel vestibular. Prácticamente. En el biotipo fino. Si añadimos conectivo. No ocurre. Y además ganamos. Y en el biotipo grueso. Aumenta un poquito más. Por tanto. Hay que pensar. En. Añadir. El conectivo. Cuando colocamos. Alveolos. Post extract. Cuando colocamos. Implantes. Post extracción. Vamos a otra parte distinta. Que es decir. La otra parte distinta. Es. Ponemos. O no ponemos. Prótesis inmediata. A los implantes. Y esto. Es. Importante. Por eso. En el año 2009. Sacaron el concepto. Del bimodal approach. Pero en este caso. El concepto. De. Hacer una cirugía. Flapless. No se. No estaba desarrollado. El bimodal approach. Básicamente. Lo que viene a decir. Es que se colocaban. Implantes inmediatos. Y a su vez. Se colocaba. La prótesis inmediata. Que es lo que. Vieron. Que de manera general. Si colocabas. La prótesis. No se perdía. Hueso marginal. Sin embargo. Esto no ocurría. En paciente. Con biotipos finos. Por tanto. Había un alto riesgo. De recesión. En zona estética. Tras. Colocar. Implantes inmediatos. E incluso. La prótesis. Por ello. Y veremos. Más adelante. Desarrollaron. Otro tipo de protocolos. Pero vamos a ver. Un ejemplo. Para que entendáis. Lo que es. El bimodal approach. Fijaos. Extraemos. Dos dientes. Básicamente. Colocamos. Dos implantes. En laterales. Levantamos. Colgajo. Colocamos. Nuestros implantes. Protéticamente guiado. Veis la situación. Rellenamos nuestro gap. Y. Suturamos. Hacemos nuestra carga inmediata. Como veis. Y esta es la situación. Tras. La sutura. Y la carga inmediata. Bastante buena. Sin embargo. Fijaos. Cuando veis la cicatrización. Fijaos. En esta zona. ¿Veis como se pierde. Tejido. En sentido. En esta zona. ¿Veis como al levantar un colojo. Tiene su impacto. En esta zona. Por tanto. Tener en cuenta. Que no solo. Colocar la prótesis. Va a impedir. Que tengas cierta recesión. En la zona. Por tanto. Hay que pensar más factores. Que son los que. He comentado anteriormente. Por eso. Se desarrollaron. Estos conceptos. Que es el trimodal approach. Que además. De hacer el impante. Por su extracción. Y colocar la prótesis. Se hacía. Una cirugía. Flapless. ¿Vale? Sin levantar colojo. Y además. Lo cambiaron. Añadiendo. Tejido duro. Es decir. Rellenando el gap. Y añadiendo. Además. Un injerto. De tejido conectivo. Y esto. Lo vais a entender. Con este vídeo. ¿Vale? Vemos que. Hemos extraído un diente. Hacemos nuestro fresado. En la tabla ósea palatina. Poco a poco. Vamos fresando. Vamos. Realizando. Nuestro fresado. Y trabajando. Esa zona. Palatina. Para evitar. El contacto. Con la tabla ósea vestibular. Sobre todo. Esta parte. Que es la más crítica. Veis que vamos trabajando. Poco a poco. El fresado. Vamos comprobando. La dirección. Seguimos. Fresando. Trabajamos. La parte más coronal. De la tabla ósea palatina. Para la inserción. Del implante. Seguimos. Llegando. Hasta el final. Del fresado. Para un implante. Regular. En un central. Que sería. De 4 milímetros. O de 4. De 4 milímetros. En otras casas. Trabajamos. La parte coronal. Otra vez. Y colocamos. Nuestro implante. Después. De colocar. Nuestro implante. ¿Qué hacemos? Pues. Básicamente. Una vez. Colocado. Nuestro implante. Rellenado el gap. Yo lo suelo hacer. Justo antes de rellenar el gap. Para no. Quitar tiempo. Y sobre todo. Manosear demasiado. Con el hueso. Hacemos nuestra. Nuestro. Túnel. En esta zona. Y colocamos. Un conectivo. Que sacamos del paladar. De esta manera. ¿Vale? Con un punto. Colchonero horizontal. En la parte. Más apical. Justo de nuestro sobre. Bien. Todo esto. Siempre lo hago. Espeso parcial. ¿De acuerdo? Y una vez. Colocado. Nuestro injerto. De conectivo. Nuestro injerto óseo. Por último. La prótesis provisional. Vamos a ver casos. Ilustrativos de esto. Muy bien. Tenemos esta paciente. Con una fractura. En este diente. Quitamos el diente. Colocamos nuestro implante. Como veis. En buena posición. Colocamos nuestro conectivo. En la parte ósea vestibular. Vemos que simplemente. Haciendo un sobre. A expresor parcial. El tejido. Tiene bastante movilidad. La suficiente. Como para que vaya. Por sí solo. Coronalmente. ¿De acuerdo? Con lo cual. No hago. Nunca. O prácticamente nunca. Puntos de reposición. De la zona. Rellenamos nuestro gap. Aquí tenéis. El implante puesto. Esta es la situación. Y nuestra carga inmediata. Y esta es la situación. Tras la carga inmediata. Fijaos. Donde he dejado el margen. Y parte del conectivo expuesto. Esta es la cicatrización. Al tiempo. Y fijaos. Como el margen. Lo bien que se ha comportado. Fijaos. Que estaba aquí arriba. Y si le dais espacio. Madura. Y es capaz de llegar. A estos niveles. Fijaos. El antes. Y el después. Vamos. A otro caso. Fijaos. En el segundo cuadrante. Donde tenemos. Esta situación. Evidentemente. Esto es una fractura. Es una situación. Mucho más desfavorable. Como podéis observar. Donde ha habido una fractura. De la raíz vestibular. Prácticamente. Pero si lo que tenemos. Es. Hueso en apical. Hacemos nuestro DAC. Y fijaos. Como disponemos. De suficiente. Volumen óseo. Para poder colocar. Nuestro implante. A partir de aquí. Que hacemos. Pues intentar reconstruir. La poca tabla. Que nos queda. A nivel vestibular. Entonces. Que es lo que hacemos aquí. Muy bien. Hacemos la extracción. Que es sencilla. Hacemos. La colocación. De nuestro implante. Y a partir de ahí. Lo que hago. Es un espesor parcial. Coloco mi injerto. Por debajo del injerto. Es decir. Por dentro del injerto. Coloco una membrana. Y luego. Entre la membrana. Y el implante. Coloco hueso. Soy un injerto. En este caso. Veis. Como coloco mi conectivo. Que voy a dejar expuesto. Hago mi regeneración. Y hago mi carga inmediata. Veis. Como he estabilizado el conectivo. Prácticamente. Simplemente. He dado un punto. Para fijar el conectivo. En esta zona. Otro punto aquí. Y otro punto aquí. Veis. Hago mi carga inmediata. Y sigo dejando. Conectivo expuesto. ¿Vale? Por detrás. O por la parte interna. Del conectivo. Recordad. Que está la membrana. Y por dentro de la membrana. El hueso. Esta es la situación. Pos quirúrgica. Este es el antes. Durante. Y dos semanas después. ¿Veis como el injerto va cicatrizando y se va revascularizando toda esta zona? Para obtener el resultado. Como puedo mostrar en esta diapositiva. Vamos con otra situación aún más desfavorable. Porque diréis. Bueno. Esto es un caso. Muy bien. Paciente con fractura en esta zona. Tenemos que colocar dos implantes. Que son dos centrales. Bien. Paciente portador de prótesis parcial fija. Y con bastante inflamación. ¿Veis? Toda la inflamación que tiene. ¿Qué pasa? Que no podemos. Que ya se la ha hecho. Dos fases. Hemos intentado dos fases. De desinflamación. Pero sigue sin desinflamarse. Por culpa de la fractura que veis aquí. ¿De acuerdo? Entonces colocamos nuestro implante por su extracción. Colocamos nuestra membrana. Y colocamos nuestro injerto. Que va a ir desde esta zona. Hasta esta zona. ¿Veis? ¿Veis? Y ahora tenemos nuestros dos implantes. Y nuestro conectivo que vamos a dejar expuesto. Esto es parte de la membrana. ¿Veis? Cómo va por la parte interna. ¿Qué es lo que hago en estos casos? En estos casos con recesión tan grande en implantes inmediatos. Además de esto. Coloco proteínas derivadas del esmalte. ¿Vale? Es un componente que son. Que se llama endogain. Que de acuerdo que aparte de servir en regeneración periodontal. Aumenta la vascularización. De la zona. Por tanto. Va a favorecer la cicatrización de ese injerto expuesto. En una superficie tan avascular como es el implante. ¿Vale? Por tanto aquí puse además proteínas derivadas del esmalte. Esta es la cicatrización a los dos días cuando coloqué la prótesis inmediata. Fijaos a las dos semanas con lo bien que ha revascularizado del injerto y por tanto hemos cubierto la recesión que teníamos inicialmente y fijaos la cicatrización a largo plazo. Veis cuando quito las coronas. Cuando quito las coronas, fijaos la cantidad de tejido que he conseguido alrededor de esos implantes. Esto es cuando ya el paciente le doy el alta y va a su dentista a que lo restaure. Le dije a su dentista que cambiara estas coronas que están sobrecontorneadas que le hiciera tres coronas nuevas a parte de los dos implantes. Antes y después. Vamos con el último caso de implante post extracción. Este central es una paciente que tiene una sonrisa gingival. ¿Vale? Con lo cual es una situación de alta demanda estética. Muy bien. Pues este es el tag. Veis que tenemos una situación bastante favorable para colocar nuestro implante. Se cae. Evidentemente la corona está completamente rota. Hacemos nuestra extracción. Colocamos nuestro implante. Vemos que tenemos muy buena estabilidad. Y esto lo hice para que veáis cómo varía bastante la cortical ósea vestibular de una situación a otra. Parecía que era un periodo bastante grueso. Pero fijaos que tenemos más o menos un milímetro de tabla ósea vestibular. Por tanto, en el sector estético, prácticamente en más del 90% de los casos, aparte de añadir hueso, coloco injerto de tejido conectivo. Vamos tomando los registros para poder hacer la prótesis inmediata. Saco mi injerto, como veis. Coloco en este caso, porque tengo el suficiente tejido en apical y necesito tejido más en coronal. Coloco mi injerto, doy dos puntos de aproximación en las papilas. Y en este caso, sí que al tener una sonrisa singival, quise llevarlo un poquito más coronalmente. ¿Vale? No suelo hacerlo, pero en este caso, al ser de tanta demanda estética, pues no quise arriesgar. Y dice dos puntos tipo vista. ¿Vale? Esta es la situación prácticamente a las dos semanas. Y esto es ya rehabilitado. Y para que veáis que no miento que tenía una sonrisa singival, fijaos la sonrisa singival que tenía la paciente. Vamos con las situaciones de alveolos tipo 3. ¿Vale? Cuando tenemos gran pérdida de la tabla ósea vestibular. Bueno, aquí podemos presentar dos situaciones. ¿Colocamos de manera inmediata los implantes o de manera diferida? ¿En qué nos basamos la colocación del implante o no de manera inmediata o diferida? Vamos a ver un caso para ilustrar ese tipo de situaciones. Esta paciente que viene con una fractura a nivel del canino derecho, del 13 y del 14. Por tanto, procedemos a intentar colocar, si no es aquí, pues por lo menos dos implantes. Uno en zona cicatrizada, pero otro post-extracción en esta zona que parece que es viable. Cuando levantamos un colgajo, porque debido a la gran destrucción de este canino, tenía prácticamente perdida toda la tabla ósea vestibular. Y no podía fijar muy bien mi membrana en esta zona. Por tanto, decidí levantar colgajo y ver la situación para poder compensarlo con regeneración en este caso. ¿Vale? Fijaos el gran defecto que tenemos. Frenzamos nuestro implante aquí, frenzamos nuestro implante aquí, pero veis que he perdido completamente toda la tabla ósea a nivel interproximal. Por tanto, la estabilidad de este implante no es buena. ¿De acuerdo? Veis la colocación, veis lo que os decía, que hemos perdido toda la tabla ósea a nivel interproximal. Por tanto, la estabilidad no era buena. ¿Y qué hacemos? Pues regenerar. En este caso, regeneraremos de manera simultánea a la colocación inmediata del implante, en este caso a nivel del 14. Y además, como vamos a dejar en póntico el canino, colocamos un injerto a nivel de esa zona. Esta es la situación traslastura. Fijaos la radiografía posquirúrgica. Y en este caso, por no poder hacer la carna inmediata, colocamos una aportesis parcial removible. Para intentar, uno, que la paciente no fuera sin dientes. Y dos, para intentar también modelar los tejidos. Y veis como aquí hemos podido modelar un poco los tejidos. ¿Veis como hemos modelado algo el canino? Donde habíamos podido hacer presión. Porque aquí no podemos hacer presión por los implantes, pero aquí sí. ¿De acuerdo? Y veis el contorno que hemos conseguido. Fijaos la gran cantidad de tejido que tenemos alrededor de esos implantes. A los tres meses, una vez integrados los dos implantes, empezamos a colocar un provisional para empezar a modelar toda la zona. Vamos modelando poco a poco. Y fijaos cómo modelando, vamos consiguiendo un perfil de emergencia adecuado, además de tener unos tejidos, un grosor de tejido, un volumen de tejido adecuado. Poco a poco vamos modelando. Vamos modelando hasta terminar el caso. Ya sé cómo terminó el paciente que no quiso hacerse carillas ni cambiar las colonas para poder dar un buen resultado estético. Vamos a otro caso. En este caso, paciente que ha perdido o que le hemos extraído los lentes inferiores periodontales debido a una gran pérdida. Está la situación y fijaos el gran colapso a nivel anterior. Colocamos nuestros dos implantes. Vemos que tenemos una distancia a nivel de esta zona. Aquí prácticamente tenemos una cortical muy fina. Por lo tanto, hay que regenerar al mismo tiempo que se colocan estos implantes. Aquí utilizamos una membrana reabsorbible de lenta reabsorción que fijamos con chinchetas. Fijaos el volumen que hemos dado. ¿Vale? Y este es el cierre. Ficatización. A la semana. ¿Veis? Y esto ya prácticamente es a los seis meses. Fijaos el volumen que hemos obtenido con nuestra regeneración y colocación de implantes, en este caso en una fase más tardía. Veis el antes y el después. Antes y después. Y esta es ya la paciente rehabilitada. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿implantes inmediatos o no implantes inmediatos? En este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado a un año, de Mauricio Tenetti, hacen un grupo control de implantes diferidos y un grupo test de implantes inmediatos. Sin embargo, durante o mientras se hacía este protocolo, se levantaba colgajo prácticamente en todos los casos. Por tanto, esto es un factor a tener en cuenta, dado que vamos a tener mayor recesión al levantar colgajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se ve en este estudio? Que el grupo control, es decir, si hacemos un protocolo de colocación diferida o temprana, va a obtener mejores resultados a nivel de pérdida de hueso marginal, incluso mejores resultados estéticos que, por ejemplo, el grupo test. ¿Vale? Y lo vamos a ver en esta gráfica. Fijaos que las diferencias en sentido estético o en sentido de pérdida de ósea marginal es mejor en el grupo test, perdón, en el grupo control que en el grupo test. ¿Vale? Y aquí exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando hacemos un protocolo donde no levantamos colgajo, ¿vale? Como es en este caso el protocolo que se utilizó en este ensayo clínico autorizado a más de un año después de la carga, diferencian entre pacientes que se ha colocado de manera diferida, pacientes que se han colocado de manera inmediata y pacientes que se han colocado de manera temprana. ¿Vale? Porque en el anterior estudio englobaban este grupo dentro de este. ¿Vale? Y no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ve este estudio al no levantar colgajo y a seguir el protocolo que he dicho anteriormente? En que los implantes inmediatos obtienen mejores resultados estéticos, incluso pierden de manera similar que el resto de los dos grupos. Y fijaos que aquí lo veis perfectamente. Las diferencias entre un grupo que es el inmediato al resto. ¿Veis como el grupo de diferido pierde más que el grupo de inmediato? ¿Vale? Pero, ¿cuáles son los factores entonces a tener en cuenta de manera resumida? Lo primero que hay que saber es si tenemos o no tenemos, básicamente, volumen óseo para poder colocar el implante. Lo siguiente es la anchura o el grosor de la tabla óseo vestibular. ¿Vale? ¿Cuánta pérdida tenemos de esa tabla óseo vestibular? Y también si tenemos tabla óseo palatina para poder anclar nuestro implante. También la inclinación, en este caso, del hueso. Porque no mismo que esté, que tenga un paciente con un hueso muy inclinado donde el perfil de emergencia va a ser este, ¿vale? A que tenga un buen perfil. Y se va a entender este concepto en esto de aquí. ¿Vale? Además, evidentemente, de la colocación del indiente con respecto al hueso. ¿Vale? ¿Por qué este estudio es importante? Porque diferencia cuatro tipos de clases, ¿vale? Para poder colocar o no nuestro implante. En el caso en el que la raíz del diente se ancle o esté dirigida hacia vestibular, por tanto, tenemos bastante hueso palatino para poder colocar nuestro implante. Por tanto, este autor, que es Joseph Kahn, recomienda realizar el protocolo que hemos dicho, implante inmediato con provisional inmediato, rellenar el gap y colocar injerto. Si tenemos esta situación donde el diente sigue el mismo eje que el hueso, por lo tanto, solamente vamos a poder anclar nuestro implante en esta zona. Por tanto, la estabilidad primaria de nuestro implante va a ser menor. Por lo tanto, solamente recomiendan, en este caso, colocar un implante inmediato. Cuando tenemos en el que el diente, la raíz del diente, se va hacia palatino, seguimos teniendo el suficiente hueso para poder anclar nuestro implante, ¿vale? De esta manera, de aquí hacia aquí. Por tanto, la misma recomendación, en este caso, que en la clase 1. Sin embargo, esta otra situación donde tenemos un biotipo muy fino y donde tenemos escasa disponibilidad, o sea, para colocar nuestro implante, no se recomienda para nada el implante inmediato. Por tanto, aparte de tener esos factores críticos a tener en cuenta, hay que tener sentido común teniendo este tipo de situaciones en nuestra cabeza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esa última situación tenemos otra opción, que es la preservación alveolar, ¿vale? Que básicamente lo que nos viene es un procedimiento que viene a disminuir el efecto negativo de la reabsorción tras la extracción, tanto en sentido de tejido duro como en sentido del tejido blando. Y, por tanto, va a facilitar, ¿de acuerdo?, nuestra correcta colocación del implante. Pero, ¿cuáles son los casos apropiados para realizar este tipo de procedimientos y cómo lo vamos a hacer? Porque estas son dos preguntas que nos tenemos que responder para poder seleccionar un implante inmediato o, por ejemplo, que está intermedia entre la colocación diferida, que es la preservación del alveol. Pues, en aquellos casos estéticos donde no podamos colocar nuestro implante inmediato, donde no tengamos, por ejemplo, como en esa clase 4 que nos decía Joseph Kahn y que sea un sector estético. También, evidentemente, para reducir los costes biológicos. Pero esto, sobre todo, va a estar dirigido a nivel del sector posterior, por ejemplo, en situaciones como eso molar. Por tanto, nos vamos a inclinar, en este caso, como estamos hablando del sector anterior, en esas clases 4 de Joseph Kahn, donde es en alta demanda estética y, además, no tengamos la suficiente disponibilidad para colocar nuestro implante. ¿Y qué nos da la preservación alveolar? Cuando no se hace la preservación alveolar, hay 3 veces más probabilidades de aumentos de hueso, es decir, de regeneración horizontal o vertical. Que, además, si no preservamos, ¿de acuerdo? Va a haber un 33% más de tratamientos adicionales. Y vamos a entenderlo con este caso, ¿vale? Paciente que tiene una fractura a nivel del primer promolar superior, ¿de acuerdo? Paciente que enseña. Veis claramente la fractura. Ya tenemos cierta pérdida, ¿de acuerdo? De interproximal. Y, además, no tenemos nada de disponibilidad ósea para poder colocar nuestro implante. Por tanto, ¿qué hacemos preservación alveolar? Tenemos que añadir, dada la recesión, si os fijáis, el tejido blando que presenta el primolar, tenemos que añadir tejido blando y tejido duro. En este caso, pues, damos tejido blando y tejido duro. Esta es la situación tras nuestro procedimiento de preservación alveolar. Colocamos una prótesis parcial removible. Y, fijaos, cómo cicatriza al poco tiempo con una estabilidad de los tejidos y una facilidad para colocar nuestro implante en este caso. Veis la diferencia y veis la anchura y el grosor que hemos ganado con nuestro procedimiento. Colocamos nuestro implante de manera muy sencilla. Y, una vez colocado nuestro implante, hacemos nuestro provisional dos meses más tarde. Esta es la situación al colocar provisional y modificar tejidos. Y vemos como poco a poco se va modificando y vamos favoreciendo nuestro procedimiento y simplificando nuestro procedimiento en nuestra práctica clínica de diaria. Ahora es, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, tenemos mil materiales, ¿de acuerdo? Mil opciones. Si lo hacemos levantando colgajo o no levantando colgajo, si tenemos que conseguir un cierre primario o no tenemos que conseguir un cierre primario y qué tipo de materiales debemos utilizar. Muy bien. En cuanto a los tipos de materiales que debemos utilizar, ¿vale? Este estudio que es clásico de Araujo y Linde, o toda la serie de estudios de Araujo y Linde, nos viene a decir que el coágulo, básicamente a nivel marginal, va a perder lo mismo que si colocamos otro injerto. Y lo que menos pierde va a ser si colocamos un sininjerto o un autoinjerto. Pero en esta revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, son 32 ensayos clínicos aleatorizados de Jan Becker, con para no poner nada, poner al injerto, poner un material aloplástico, como el fosfato tricálcico, por ejemplo, o el beta-TCP y el sininjerto. Y vamos a ver la variable resultado, que en este caso es el cambio dimensional. ¿Dónde debemos más cambios dimensionales? Pues en este caso, no poner nada o, por ejemplo, poner un material aloplástico. ¿Dónde debemos menos cambios dimensionales, según todos los estudios de esos 32 estudios? Si colocamos un sininjerto. Por tanto, ¿cuál va a ser el material de elección para los procedimientos de preservación del veolo? Pues en este caso, si nos atenemos a los cambios dimensionales, lo que tenemos que utilizar es un sininjerto. Bien. Y además, también te puedes preguntar, es decir, ¿qué calidad de hueso podemos conseguir a nivel histológico con un sininjerto? Pues ese estudio también te lo responde. ¿Por qué? Porque te mira la cantidad de hueso vital, lo que te queda de injerto, y lo que se inserta dentro del injerto, el conectivo. Muy bien, fijaos, que dentro de no poner nada, evidentemente va a haber bastante hueso vital, pero va a haber bastante conectivo dentro. Fijaos, por ejemplo, con el sininjerto. Evidentemente, obtenemos menos hueso vital, pero obtenemos menos cantidad de conectivo dentro de la zona a preservar. Por tanto, en cuanto al tipo de material, la respuesta es no poner autólogo, y si tienes que poner algo, mejor a lo injerto, o el mejor en este caso es el seno injerto. En cuanto a levantar colgajo o no levantar colgajo, esto es como el invento de postextracción. Si levantamos colgajo, vamos a obtener mayor recesión que si no levantamos colgajo, ¿vale? Y mayor reabsorción de la tabla ósea vestibular. Pero es que además, esto nos viene a decir que si no levantamos colgajo, además de esto, vamos a obtener menos problemas en sentido de muconjigival. Es decir, porque al levantar un colgajo, tenemos que suturar, por tanto, la línea muconjigival se reposiciona, y por tanto, vamos a obtener mayores problemas muconjigivales. Además de obtener menos cantidad de encía creatinizada que si no levantamos colgajo. ¿Vale? Por tanto, entre levantar colgajo y no levantar colgajo, es mejor hacer una cirugía sin levantar colgajo. Es decir, una cirugía flatless. Por otro lado, ¿debemos alcanzar el cierre primario o no debemos alcanzar el cierre primario? Muy bien, ¿cómo podemos alcanzar el cierre primario? Sin levantar colgajo. Pues a través de, mediante utilizar o sustitutos de tejido blando, en este caso, matrices colágenas, o una técnica en punch, o injertos de tejido conectivo en silla de montar, haciendo un sobre, como os enseñé anteriormente, y colocando dentro de ese sobre el conectivo y suturándolo de esta manera. ¿Qué nos puede aportar el colocar o no un injerto de tejido conectivo? Pues este estudio nos lo viene a decir. En preservaciones de alveolo, donde no se coloca nada, ¿vale? Es decir, se va a dejar el alveolo que cicatrice por sí solo, pero lo va a diferenciar entre si colocamos un injerto libre o si no colocamos nada, completamente nada. ¿Y qué es lo que ve? Que el grupo test, que es donde colocamos el injerto gingival libre, no pierde, sino que además gana en sentido vertical y horizontal cuando colocamos el injerto con respecto a si no hacemos nada donde además en sentido vertical tiene mayor pérdida. Y vamos a mostrar, por ejemplo, este caso. Paciente que viene con una fractura en este central, con la prótesis además muy fea, hacemos nuestra preservación alveolo, como veis, esta es la cicatrización, por tanto, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente como aquí no podemos preservar y tenemos un defecto, pues tenemos que colocar, tenemos que levantar colo bajo para poder colocar nuestros implantes. Esta es la situación cuando colocamos nuestros implantes, obtenemos una cierta distancia, por tanto, vamos a compensar en la zona del 2 regenerando, pero fijaos que si lo tenemos que colocar a nivel del central, fijaos que no tenemos ningún problema ni en sentido vertical de la colocación ni en sentido horizontal. Por tanto, regeneramos en la zona del 2, 2, 3, colocamos un conectivo además, provisional al mismo tiempo de la cirugía, cicatrización y esto es cuando acaba el caso una vez habilitado. Este es el antes y este es el después. ¿Qué pasa con las matrices colágenas? Pues exactamente lo mismo, es decir, cuando colocamos una matriz colágena pierde menos que cuando no colocamos nada, es decir, que si colocamos solamente en este caso el hueso y si colocamos el hueso con la matriz colágena, perdemos menos en sentido vertical que si no colocamos la matriz colágena. Y os voy a enseñar este caso. Pero este caso es un poquito diferente porque básicamente os lo voy a explicar, es un paciente que me lo mandaron para hacer apicectomías, ¿de acuerdo? Hicimos la apicectomía, fue evolucionando bien tras la apicectomía, pero sin embargo en esta zona seguía teniendo fístula y no cicatrizaba bien. ¿De acuerdo? Hacemos un tag, vemos que la apicectomía es correcta, pero seguimos teniendo defecto, fijaos, el defecto prácticamente llegaba hasta aquí, hasta esta zona previamente. Sin embargo, al no cicatrizar esta zona lo que tengo sospecha es de fractura. Pero, claro, no tenía sondaje a nivel vestibular y por tanto decía reoperar. Cuando levanto el colgajo veo que aquí puedo ver una fractura de esa raíz. Por tanto, hay que extraer el diente. ¿Veis la fractura en sentido horizontal en esta zona? Por tanto, decidí por la extracción del diente, manteniendo este tejido y regenerando esa zona con, en este caso, con membrana y hueso. ¿Y qué hago en la zona? En esta zona coloco una matriz colágena, como veis aquí. Tengo mi sutura, coloco, ¿veis la fractura que os decía? Coloco mi provisional Maryland, en este caso, que es bastante viable y esta es la cicatrización al mes. Vemos que es buena la cicatrización, va pasando el tiempo y fijaos el antes y el después. Vemos que la regeneración ha sido buena, vemos que el tejido ha sido bueno, sin embargo, fijaos que un poquito el margen es más coronal y hemos perdido en sentido vertical a las papilas a pesar del procedimiento que hemos hecho. Esto se va a ver sobre todo y lo veréis ahora en el análisis de la colocación de la imprenda que le hicimos por cirugía guiada. ¿Veis? Nuestra colocación, seguimos viendo y fijaos y cuando queremos hacer una prótesis provisional guiada por nuestra guía quirúrgica, vemos que aquí ya empezamos a ver una falta de tejido blando. ¿Lo veis? Más atentamente aquí, veis que necesitamos incluso mejorar aún más el tejido blando. Entonces, hacemos nuestra férula quirúrgica, ¿veis? Colocamos nuestro implante, en este caso es un Vega Plus, que es un implante muy parecido con mucho más asunto roscante, mucho más con espiras agresivas, es muy parecido también al VLX o al Novel Active. Aquí tenemos nuestra colocación, digitalmente guiada, veis cómo hace el matching con la apertura y efectivamente cuando colocamos nuestro provisional tenemos una cierta recesión que tratamos, quitamos el provisional y hacemos nuestro injerto de tejido conectivo. Volvemos a colocar nuestro provisional y fijaos que bien se comportan los tejidos tras una semana de cicatrización. Veis ahora cómo hemos compensado ese margen y ya tenemos unas papilas mucho mayores que anteriormente, que con el tiempo y esperando la cicatrización de los tejidos y modelando el provisional podemos conseguir una restauración completa de la zona. Vamos a ir a la parte un poquito más avanzada que son los defectos tanto horizontales como verticales. En los defectos horizontales, pues como este, tenemos un déficit horizontal en esta zona, pero que parece que es una colocación bastante sencilla con un defecto bastante viable. Sin embargo, cuando hacemos el TAC, fijaos que a pesar de tener un periodo de hueso, tenemos una gran pérdida de hueso en sentido horizontal. Si coloco además nuestro implante de manera simultánea en esta zona, perdemos todo el hueso y por tanto se convierte en un defecto más bien vertical. Entonces, ¿qué hago? Mi regeneración horizontal, un poco vertical si queréis, de la zona con membrana reabsorbible de lenta reabsorción, este es el cierre primario, cicatrización, antes y después, antes y después y fijaos como que la regeneración ha sido bastante viable con muy buen resultado a largo plazo. ¿Veis? Antes y después, no os engañéis que el defecto no era tan grande, recordad que era mucho más pequeñito, prácticamente más horizontal que vertical y esta es la situación cuando reabro el colo bajo que podía haber colocado el implante sin levantar colgajo, evidentemente, ¿vale? De hecho, esto lo hice simplemente de cara a la galería para ver el hueso regenerado, básicamente, que tenía ganas de verlo. Fijaos el hueso sangrante y de buena calidad que obtenemos tras nuestra regeneración. Colocamos nuestro implante y listo. ¿Cuál es la eficacia de la regeneración horizontal? Pues hay que diferenciar de aquella que se hace de manera simultánea la colocación del implante o de manera diferida, ¿vale? como el caso anterior. De manera simultánea, la ganancia media es de 4,28 milímetros, donde lo que más se utiliza es una membrana reabsorbible junto con un soninjerto. Sin embargo, la regeneración diferida, lo más usado es prácticamente son los bloques de autólogo, sin embargo, no es lo que más gana. ¿Por qué? Porque la media de todos los procedimientos que veis aquí es de 3,9 milímetros. Sin embargo, cuando veis el procedimiento que hice anteriormente, que es la utilización de la membrana reabsorbible, donde mezclo autólogo con soninjerto y que estabilizo mi membrana con chinchetas, que es la técnica de Urban, ¿de acuerdo? La media que se gana es de 5,68 milímetros. Para reflejar una técnica mixta, os presento este caso que es del doctor Pedro Lázaro, un gran amigo mío y también maestro. Vemos la pérdida de un incisivo lateral en el maxilar superior donde tenemos un gran déficit horizontal. Realizamos nuestro trotback y fijaos como tenemos un gran déficit horizontal donde no podemos colocar nuestro implante de manera simultánea. Esta es la situación cuando levantamos colgajo, veis que tenemos un defecto horizontal bastante acuciante en este caso el doctor Lázaro colocó un bloque de seno injerto en la parte más apical modelándolo al tipo de defecto. Luego utiliza una membrana no reabsorrible en la parte más apical cubriendo ese bloque de seno injerto y luego el doctor Lázaro coloca en la parte más coronal seno injerto con una membrana de colágeno cubriendo a la membrana no reabsorrible. y otra en esta parte cerrando todo el defecto. Cierre primario veis todo el volumen que se ha conseguido de hecho ha sobre aumentado la zona y fijaos la cicatrización tres semanas después cinco meses después y esto es prácticamente al año. Veis que ya el doctor Lázaro se va a colocar el implante y a descubrir la zona fijaos el volumen que se obtiene levantamos el mismo tipo de colgajo y fijaos la cantidad de hueso que consigue quitamos nuestra membrana no reabsorbible y fijaos la calidad de hueso por encima recordad que aquí había un bloque un bloque de seno injerto y fijaos como se forma hueso alrededor de esa zona quita el micro tornillo con el que fijó el bloque de seno injerto coloca el implante en la posición adecuada y que es lo que hace claro pensando en que va a sumergir el implante dice muy bien pues lo que voy a hacer es registrar la colocación de mi implante mediante este tipo de férula o indicador de posición del implante coge un transfer que lo feruliza a los dientes es decir hace una especie de férula a mano con duralón ¿veis? que es lo que nos permite que cuando cicatrice y se integre ese implante podamos hacer una cirugía completamente flapless de manera muy sencilla localizando el implante para poder hacer nuestro prohibicional de manera flapless ¿qué es lo que nos va a dar este tipo de prohibicional? que la modificación de los tejidos blandos sea bastante buena a corto plazo fijaos el resultado estético tras toda la manipulación que ha llevado todo este un resultado estético bastante aceptable por el doctor lazaro por último nos vamos a los efectos verticales ¿de acuerdo? ¿cuál es la eficacia de la regeneración ósea vertical? en este estudio del doctor Isvan Urban junto con nuestro equipo de investigadores como es Eduardo Montero o Ignacio Sánchez realizaron esta revisión sistemática de regeneración vertical el hilo lo dividieron en cuatro grupos distracción osteogénica aquellos procedimientos donde utilizaron membranas ya sean no reabsorbibles y reabsorbibles bloques y injertos particulados sintéticos ¿qué es lo que vieron en cuanto a la regeneración mediante membranas? las dividieron a su vez en membranas no reabsorbibles y membranas reabsorbibles con membranas no reabsorbibles de acuerdo la media de ganancia era de 4,42 sin embargo con la técnica de Isvan Urban se conseguía alrededor de 5,4 milímetros para las reabsorbibles la media es mucho más baja de 3,5 para las mallas de titanio la media es de 5,2 en cuanto a los bloques de acuerdo la media es de 3,4 sin embargo si nos vamos a la técnica del doctor Curie que es la técnica de encofrado la media de ganancia es de 5,49 milímetros prácticamente lo mismo que se conseguía con la técnica del doctor Urban y por último los injertos particulados sintéticos la media de ganancia en vertical es de 2 milímetros por tanto a partir de aquí vamos a dividir 3 tipos de situaciones aquellas en los que tengamos defectos verticales menos de 4 milímetros donde podemos utilizar técnicas de regeneración o seguiada tanto con membranas reabsorbibles como membranas no reabsorbibles o incluso técnica de Curie evidentemente defectos medios de más de 4 milímetros y hasta 6 milímetros donde nada más hay dos técnicas membranas no reabsorbibles o técnica de Curie y grandes defectos de más de 6 milímetros donde exactamente están las mismas técnicas Curie o Urban o incluso la distracción osteogénica que recuerdo que la distracción osteogénica según el anterior artículo el ratio de complicaciones llegaba hasta prácticamente el 90% de las situaciones y vamos a ver casos a partir de ahora en función del tipo de defecto este es un defecto de menos de 4 milímetros vamos a ver este paciente que llegó a nuestra consulta donde te presentaba este central con gran movilidad y dolor hacemos nuestro examen periodontal fijaos que tenemos un sondaje bastante profundo en ese central y pasamos al diagnóstico radiográfico vemos que presenta una lesión bastante rara donde a la cual pregunto a la paciente que qué le habían hecho en esa zona y ella me contó que en su país en Cuba le hicieron una cirugía periapical con una hidroxipatita coralina bien con lo cual se desarrolló este tipo de defecto posquirúrgico que desde mi punto de vista es bastante parecido a un cementoma pues qué hacemos en este caso intentamos extraer bueno extrajimos el primer central de acuerdo y esperamos a la cicatrización sin embargo más adelante hicimos una cirugía de acceso en el lateral y presentaba además una fisura vertical por tanto procedimos a la segunda extracción del lateral por tanto tras la extracción de los dos dientes quedó este defecto un defecto eminentemente horizontal pero entre unos 4 milímetros en sentido vertical vale como mostramos en el CBTT veis que el defecto mayormente es horizontal fijaos que solamente nos queda la tabla ósea palatina y tenemos cierto defecto en sentido vertical de unos 4 milímetros este es el efecto que tratamos en este caso da mi experiencia cuando hacía este tipo de cirugías lo hice con membrana reabsorbible intentando hacer una técnica de Urban con membrana reabsorbible veis así es como quedó teniendo más hueso autólogo que hueso de hidroxiapatita bovina esta es la sutura cicatización 7 meses después vemos que el defecto horizontal se ha resuelto bastante favorablemente y que sentido vertical pues no tiene mal aspecto en cuanto al CBCT pues es bastante bueno dentro de lo que cabe evidentemente no es una regeneración con la membrana no reabsorbible pero hemos parece que hemos regenerado hasta los tornillos de osteosíntesis vemos la regeneración pues bastante aceptable vamos a ir en primer lugar en este caso a conseguir encía queratinizada para poder manejar mejor los colgajos en este caso el doctor Urban lo hace completamente al revés una vez tenemos esta situación lo que hace es la colocación de los implantes vuelve a regenerar ¿vale? y cuando cicatrice esto hace en este caso esta técnica de aumento de encía queratinizada además cuando coloca los implantes lo que hace al mismo tiempo de regenerar es colocar un conectivo que aumente el grosor de encía ¿vale? en este caso yo lo hice completamente al revés dado también mi experiencia en esa época ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hace para ganar encía queratinizada el doctor Urban? pues hace un colgajo de espesor parcial ¿vale? que lo lleva lo más apical posible en la parte más apical coloca un injerto de epitelio conectivo una banda de epitelio conectivo que cierra desde encía queratinizada hasta encía queratinizada y entre la banda de epitelio conectivo hasta la parte más coronal coloca o una matriz colágena que es en este caso o coloca un injerto de tejido conectivo ¿qué es lo que nos viene a dar? que básicamente las células del epitelio conectivo migran coronalmente y queratinizan tal como veis en la parte más a la derecha ¿vale? tras ello hacemos nuestra reapertura veis que los tornillos están completamente cubiertos pero es insuficiente desde mi punto de vista tenemos que volver a regenerar más para poder conseguir más hueso alrededor de esos implantes que vamos a colocar colocamos los implantes en la posición adecuada y volvemos a regenerar con otra membrana reabsorbible esta ya es la situación muchísimo más favorable que al principio esperamos la cicatrización veis que hemos conseguido hueso por encima de los implantes por tanto vamos a hacer un descubrimiento flapless sin levantar colgajo para no tocar todos los tejidos que hemos ganado mientras tanto la paciente empieza con la ortodoncia a poder alinear a poder manejar mejor esos dientes exponemos nuestros implantes y una vez terminada la ortodoncia empezamos a manejar esos implantes con los provisionales hacemos nuestro encerado diagnóstico el restaurador quería poner encierros a nuestra prótesis pero le digo espera haz las carillas de composite que te van a servir de manera provisional para luego hacer carillas carillas de porcelana y vete modelando los tejidos con dos provisionales en los implantes y eso es lo que empezó a hacer empezó a modelar tejidos con los provisionales como podéis ver y poco a poco fue modelando consiguiendo papila consiguiendo papila poco a poco lo fue modelando y pasamos de esta situación inicial como podéis ver mal posición pérdida de tejido etcétera etcétera a esta otra situación prácticamente tres años de tratamiento después veis que el resultado pasamos de aquí a esta situación mucho más aceptable estéticamente hablando antes y después vamos con los defectos medios y ya estoy terminando ya toda la presentación de acuerdo tenemos esta situación de perimplantitis que es una una de las enfermedades más prevalentes hoy en día en nuestro sector quitamos los implantes dada la pérdida ósea alrededor de esos implantes vemos el defecto y tenemos que conseguir hueso para poder colocar otros dos implantes por tanto tenemos que regenerar en vertical es una regeneración muy difícil dado que no tenemos picos interproximales para conseguir toda esta altura desde aquí hasta aquí bien pues vamos a intentarlo esta es nuestra cirugía hacemos nuestro procedimiento de regeneración con membrana no irreabsorbible veis que intento pegar al máximo la membrana pero sin tocar los dientes intentando regenerar desde aquí hasta aquí lo mismo en el molar esta es la cicatrización el antes y ya nueve meses después antes nueve meses después antes y nueve meses después esta es la reapertura fijaos ya que donde estaba el hueso anteriormente y fijaos donde está ahora vale ya no solamente en sentido horizontal pero fijaos en sentido vertical desde aquí hasta aquí veis podemos conseguir nueva inserción alrededor de los dientes siempre y cuando hagamos el procedimiento adecuado con lo cual vamos nuestros dos implantes injerto de conectivo cierre esperamos cicatrización provisionales vamos a ir modelando mientras tanto tenemos que conseguir encía queratinizada veis lo que hemos conseguido vemos lo que hemos conseguido también en sentido vertical alrededor de los dientes veis estoy hacemos la misma técnica que describí anteriormente cicatrización y fijaos la cantidad de encía queratinizada que conseguimos con este tipo de técnicas para terminar voy a terminar con este caso que son defectos bastante más severos también por perimplantitis que nos deja este defecto pues muy bien en este caso si no hago la técnica de Urban hago encofrado con láminas de seno injerto y este es uno de los casos que hago con láminas de seno injerto vale láminas corticales de seno injerto que son bastante bastante duras hacemos nuestro colgajo veis que vamos espesor total descarga descarga fijaos que aquí todavía no hemos manejado el colgajo para conseguir suficiente poca tensión para poder alcanzar el cierre que es lo que hacemos básicamente hacemos lo siguiente si veis aquí veis que hemos cortado con la punta simplemente del bisturí el periósteo y una vez seccionado el periósteo con la punta del bisturí con un periósteo o un instrumento romo vamos separando la mucosa de la submucosa que es lo que nos encontramos pues en este caso por ejemplo aquí tenemos los dos conductos salivales de las glándulas sublinguales hacemos nuestro encofrado con nuestras láminas corticales rellenamos prácticamente con más autólogo que son injerto coloco mi tapa en sentido coronal coloco además siempre intento colocar mi membrana de colágeno cierre en doble capa cicatrización a dos semanas este es el antes y estos son nueve meses después antes nueve meses después antes nueve meses después veis como va cambiando esto utilizando nuestros métodos digitales e intentando hacer el matching del antes y el después para también guiar nuestra regeneración fijaos como guiamos nuestra regeneración veis lo que tenemos que conseguir con nuestra regeneración pues hasta ahí debemos alcanzar y fijaos que ahí como poco a poco se va superponiendo nuestra regeneración hacemos nuestro cirugía de implantes guiada esta es cuando destapamos la zona regenerada fijaos la gran cantidad de hueso fijaos que las láminas siguen estando yo recomiendo que por lo menos la vertical si se más o menos se puede desprender y mejor quitarla evidentemente lo malo de esta técnica que tienes que buscar los tornillos por tanto muchas veces tienes que hacer grandes agujeros para poder buscar los tornillos incluso con los que has fijado la tabla la lámina ósea lingual colocamos nuestros implantes de acuerdo en la posición adecuada volvemos a regenerar esos defectos que para poder quitar los tornillos pues intentamos volver a rellenar colocamos otra membrana cerramos esperamos cicatrización y vamos a descubrir los implantes en la misma situación que vamos a descubrir los implantes vamos a aumentar el grosor de encía queratinizada perdón el grosor de encía en este caso vale entonces hacemos un espesor parcial quitamos la gran cantidad de submucosa en esta zona como indica el doctor Zucchelli vamos a buscar los implantes que veis que está aquí y veis que está aquí los descubrimos colocamos los pilares de cicatrización colocamos un injerto de epitelio conectivo que desepitelizamos fuera de boca para conseguir un conectivo bastante denso que fijamos y cubrimos con la parte de mucosa vilar residual ¿qué es lo que nos da este punto? este punto que veis aquí nos va a dar que mantengamos el fondo de vestíbulo desde el canino hasta el canino vale por tanto no va a haber una recidiva de ese fondo de vestíbulo como veis en la cicatrización de esa segunda parte por tanto comenzamos de esta manera y terminamos de esta otra manera esta es la situación final con los provisionales puestos y con esto acabo mi presentación muchas gracias por la invitación y si tenéis alguna pregunta pues encantado de responder cualquier tipo de pregunta Willow estoy a tu disposición perfecto muchas gracias me gustaría felicitarte por la gran exposición que nos has dado que has compartido con nosotros la verdad que la calidad de tus casos clínicos así como el embasamiento científico que tienes en cada uno de los procedimientos que nos has mostrado es sumamente bueno y te quería agradecer por eso por el desprendimiento que has tenido el día de hoy con todos los que estamos conectados hoy asistiendo yo quería antes de pasar hay algunas dudas no son muchas pero antes de pasar a eso me gustaría que hacerte una consulta yo principalmente con colegas que están empezando a hacer este tipo de tratamientos más estéticos en el sector anterior donde hay que esperar los tiempos biológicos y todo encuentro que hay ese gran problema el obstáculo que un profesional que está empezando este tipo de tratamientos en base al tiempo a los tiempos que tiene que esperar y también el otro problema es sobre los pacientes no todos los pacientes entienden la necesidad de esperar tanto tiempo como en el caso que mostraste el central que esperaste tres años para que se consiga un resultado realmente estético y realmente bueno ¿qué comentarios nos podrías dar al respecto en base a respetar esos tiempos biológicos que son importantes en este tipo de casos? Bueno en los tiempos siempre la biología es la biología intentar ir contra ella es imposible por muy bueno que seas ¿vale? De hecho por ejemplo el doctor Urban para sus regeneraciones que dan de regeneraciones verticales el sector anterior superior que son muy difíciles de hacer incluso muy difíciles de conseguir él incluso espera alrededor de año y medio año y medio de maduración porque él piensa que cuanto más espere mejor calidad de hueso va a tener y más estable en el tiempo ¿vale? Yo entiendo que muchas veces en este caso yo espero nueve meses pero él espera mucho más ¿vale? ¿por qué? porque hay que dar tiempo a la biología a que madure bien todo y en este caso siempre paciencia cuando se empieza hay que tener paciencia y a los pacientes hay que transmitirle que hay que tener paciencia para conseguir resultados estéticos muy buenos porque si no cualquier tipo de intentar es que cualquier escalón que te saltes puede ser crítico va a conseguir un resultado estético evidentemente cuando tienes situaciones favorables como en los alveolos post extracción tienes cierta capacidad para poder anclar tu implante ¿vale? pues ahí puedes jugar un poquito más pero tienes que saber que todo tiene sus límites por ejemplo los casos que he mostrado con implantes inmediatos donde tenemos una gran recesión ya de tejido inicial ¿de acuerdo? para comenzar eso no es viable por tanto también es sentido común en el sentido de si estás pensando quizás lo que deberías hacer es una preservación del alveoló con conectivo que es un es un procedimiento mucho más fiable donde no requiere o que no es tan técnico dependiente al principio ¿vale? entonces quizás un poquito intentar al principio simplificar tratamientos para después hacerlo mucho más fácil a tu capacidad clínica evidentemente con el tiempo yo no nací aprendido y eso también lo sabe Carlos que también estuvo conmigo en la facultad en esa época y de ahí lo conocí que siempre empiezas muy lento y a medida que vas haciendo tu capacidad clínica vas desarrollando tu capacidad clínica vas mejorando en los protocolos y evidentemente en tu manejo quirúrgico Muy bien perfecto Yerian y otra 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 consulta que quería hacerte ¿qué opinión tienes sobre la técnica socket shield que es aquella que recomienda dejar un fragmento vestibular de la raíz para preservar este este alveol este reborde no sé si si ustedes trabajan ¿cuál es tu tu comentario al respecto y en todo caso ¿cuándo sería indicada realmente? De hecho lo presentaba en la parte de preservación alveolo hay una parte que si ponéis que habla de socket shield donde la necesidad de tratamiento con el socket shield ya sea preservación ya sea implante inmediato es prácticamente nula ¿vale? que pasa que los estudios que hay son de de líderes de opinión específicos que no es que solamente lo hace Hurt Zeller lo hace Fickle que es quien lo desarrolló junto con Hurt Zeller y Zur o por ejemplo también lo hace Joby Gulluckman hoy en día la verdad que está bastante más generalizado y es verdad que en cuanto vayan saliendo más ensayos clínicos aleatorizados para poder un poquito también tener evidencia científica sobre cuál es la por así decirlo la eficacia de la técnica pues evidentemente nos va a esclarecer bastante en este sentido en cuanto a mi opinión clínica al respecto yo tengo un par de casos en ese aspecto es verdad que es mucho más sencilla sin embargo esto es igual que la técnica que ha desarrollado en este caso Franz Schwartz para aumento horizontal donde utiliza trozos de dentina muy bien en este caso viene muy bien cuando son dientes endodonciados o que han sido endodonciados previamente ¿por qué? porque la cantidad de ligamento periodontal o probablemente las probabilidades de que sean dientes endodonciados es mayor por tanto la cantidad probablemente de ligamento periodontal que puedas de esta zona es mínima y que pueda proceder a la fibrointegración del implante ¿vale? es mi opinión clínica como clínico ¿vale? desde mi punto de vista ¿vale? porque yo me baso sobre todo en el estudio científico básico de Busser si recuerdas que mostró cómo al colocar un implante cerca de un de un resto radicular que todavía tenía ligamento periodontal ese ligamento periodontal colonizó todo el implante y los fibrointegró ¿vale? por eso es importante quizás entender un poquito la biología desde mi punto de vista ojo ojo que hay muy pocos ensayos clínicos en los que pueda evaluarse este tipo de procedimiento por eso digo que correcto totalmente de acuerdo te comentaba porque es una técnica que medio que por aquí se está poniendo como que de moda ¿no? y yo entiendo tu punto de vista más científico ¿no? y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar pero bueno muchas gracias en todo caso por el comentario que acabas de darnos ¿hay algunas consultas sobre algunas dudas de los casos que mostraste? por ejemplo Esteban Esteban es un compañero mío aquí de la facultad él hace doctorado él es de Chile él hace doctorado aquí en el área de cirugía él si no me equivoco le está preguntando sobre el primero o segundo caso que presentaste del alveolo tipo 1 o 2 implantes por extracción él dice que hay que ser conectivo expuesto sí no él dice ah pero perdón él tenía otra ah ya disculpa él preguntó primero esto hola ¿por qué no realizar la sutura suspensoria cuando realizó los injertos de conjuntivo? creo que se refiere al primer caso que presentaste la suspensoria es decir una una delto anclada quiere decir o en este caso una anclada a la porción más coronal ¿verdad? se refiere a eso sí bien yo en este caso la verdad que yo me formé con John Zabalegui vale entonces John Zabalegui la verdad que para fijar un túnel él utiliza prácticamente nada más que dos tres suturas vale entonces cuando yo consigo una estabilización del conectivo con dos suturas pegarlo más al 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 a este caso la prótesis desde mi punto de vista lo que puede hacer es que pueda dar más tensión a esa zona y producir una cierta necrosis correcto vale entonces desde mi punto de vista y ya visteis el resultado de cómo el epitelio y todo el tejido migró coronalmente ese espacio que dejé expuesto con respecto a la prótesis entonces si tú dejas espacio y puedes estabilizar tu injerto de manera adecuada yo creo que podrías obtener buenos resultados sin tener que aplastar y sobre todo producir cierta necrosis o cierta avascularización de la zona al sobre todo al stretch al tensar demasiado el colo bajo y el conectivo en la zona más crítica quizás correcto y él esa es la segunda pregunta que él hizo ¿por qué dejar expuesto el conjuntivo? por eso mismo es decir cuando tú haces un túnel vale siempre te extiendes uno o dos dientes más para ganar más lecho vascular y que ese injerto vascularice ¿por qué lo dejo expuesto en los casos que he presentado? porque quiero conseguir más tejido hacia el coronal ¿vale? o si tiene una recesión por ejemplo como los dos casos que enseñé ¿de acuerdo? pues quiero tapar esa recesión sin tener que reposicionar todo el componente mucosigival ¿vale? por eso lo dejo de esa manera ¿y por qué lo dejo? porque he hecho un lecho vascular tan amplio que ese conectivo va a tener suficiente soporte vascular que va a impedir que se necrose en esa zona correcto ¿vale? perfecto sí aquí Carlos tenía una duda sobre el caso que presentaste en el cual no pusiste el implante en el canino él dice en el caso de los dientes 13, 14, 15 que dejaste el 13 en bandera ¿cómo se maneja el brazo de palanca? pregunta bien en este caso sobre todo es a nivel protésico ¿de acuerdo? tienes que ver cuál es la función del paciente si tiene una guía canina si tiene una función de grupo etcétera en este caso la paciente tenía una función de grupo ¿vale? por tanto puedes intentar guiar más esa función de grupo a nivel de oclusión ¿vale? dándola más hacia los premolares y molares que con respecto al canino ¿vale? eso también lo tienes que tener en cuenta todo esto es planificación previa a la colocación de los implantes por tanto siempre tienes que pensar tanto a nivel quirúrgico como a nivel protésico y esa Carlos es muy buena pregunta porque claro muchas veces dices hombre pues un implante poststracción en un canino quizás es el implante que peor se lleva en toda la boca porque claro siempre es el que pueda tener mayor tensión en cuanto a oclusión y quizás también a nivel de prótesis si quieres dejar alguna extensión pueda ser la peor situación pero claro si tienes en cuenta la oclusión del paciente si tienes la oclusión de grupo puedes jugar con esa parte correcto sí en todo caso Carlos comentó ¿no? también en la prótesis yo pondría otro implante en el 13 diferido efectivamente se podría poner también puede facturar más muchas veces está bien pero en este caso si tuviera una guía canina desde luego no hubiera optado por el implante poststracción en el 14 hubiera optado por diferir mi colocación del implante y haberlo puesto en el 13 pero como la paciente tenía una función de grupo pues podía jugar y poder poner un implante poststracción en el 14 y rehabilitar lo antes posible porque claro si difiero el implante en el 13 tengo que esperar 6 meses luego ya colocarlo otros 3 meses más y prácticamente te largas al año al final para poder rehabilitar al paciente y en este caso con simplemente 6 meses ya estoy con el paciente en provisionales y modelando tejido con lo cual estoy prácticamente ganando bastante tiempo eso también es importante muy bien perfecto aquí hay otra pregunta interesante que me imagino que ya te la deben haber hecho ¿no? por esto este tipo de tratamientos para la preservación del alveolo ¿qué opinión tienes sobre la utilización de membrana PRF apoyada con un injerto muco epitelial para el cierre saludos desde Arequipa Perú desde mi ciudad oye pues saludos también a Arequipa que también tengo un amigo de allí que también es muy muy buen amigo es muy buena es muy buena pregunta ¿vale? porque el PRF cada día está más de actualidad ¿vale? y de hecho cada vez hay más estudios que demuestran que la cicatrización de la velo de postracción con PRF es mucho más rápida que si no lo pones ¿vale? esto también tiene que ver con tejido blando por tanto de ahí la gran respuesta que puede tener el PRF en cuanto al cierre alveolar y sobre todo a la cicatrización incluso la maduración del hueso que pongas y hoy en día para mí es una opción si tengo en mi clínica el PRF yo el hueso el senenjerto que pongo lo mezclo con PRF y por debajo del injerto incluso pongo una membrana de PRF y hay veces que si es un periodo grueso por ejemplo pues no pongo conectivo y pongo una membrana de PRF puede ser efectivamente una opción bastante viable muy bien perfecto bueno esas fueron las principales dudas que se presentaron por aquí Gerlin del Pino que se conecta desde Perú también nos acompaña en los conversatorios de conferencia doctor Gerián muy detallado y Carlitos Caramelo dice muy buena evidencia de lo que hace este Felicito dice muchas gracias creo que podemos ir terminando para no quitarte más tiempo ¿qué hora son? ¿qué hora son allá? pues son las diez y media las once menos cuarto en este caso muy bien bueno Gerián una vez más agradecerte por el gran nivel de información que nos que nos has compartido la verdad que estoy muy interesada en volver a ver el conversatorio con todo lo que toda la evidencia que nos has mostrado porque estuvo sumamente buena y detallada y resumida creo que en presentaciones como la que has compartido el día de hoy es mucho más sencillo entender todos estos procedimientos te agradezco una vez más no sé si quisieras comentar algo más para finalizar si algo sobre tus cursos sobre si la gente estaría interesada en contactarse contigo para hacer alguna capacitación no sé cómo estás con eso no si queréis es decir ya te pasó si quieres el correo lo puse al final de mi presentación o si quieres esperar un segundito lo pongo para que lo tengáis si se ve vamos a ponerlo vamos a ponerlo para que para que la gente pueda pueda copiarlo ahí correcto gerian.gons.fep ¿no? exacto arroba gmail.com de acuerdo ahí tenéis mi correo cualquier duda que tengáis y que si queréis hacer una residencia si queréis venir a la práctica a ver la práctica clínica diaria o si queréis incluso dar algún curso alguna duda pues estoy completamente abierto a poder hacerlo y de hecho si queréis que vuelva a colaborar Willow sin ningún problema estaré encantado estaré encantado de hacerlo espero pronto también ir por allá conocernos y quizás hacer uno de tus cursos me quedo muy interesado en tu trabajo con que podamos tomar una cerveza juntos yo me conformo que en estos tiempos es bastante sácame una duda ¿cómo se llama tu amigo de Arequipa? se llama no es Willy es William no sé tu nombre también es William o es Willow se llama William no me acuerdo la verdad que no me acuerdo el apellido bueno en todo caso tienes dos amigos de Arequipa pues de verdad pues muchas gracias y también tenéis un amigo aquí español en este caso de Canería de Tenerife y quisiera darle a Carlos un abrazo de mi parte grande también a Yoli y al Peque y de chidos que sí termina por favor que iba a decir que espero que estéis bien que estéis en casa que os cuidéis mucho y que para eso están también estas grandes iniciativas de Willow y de Carlos para intentar daros formación en esta época tan tan bueno tan diferente a otras y tan quizás tan tan buenas para poder aprovechar y nada que daros las gracias por la invitación y por poder daros mi punto de vista en todo esto no gracias a ti Herian ha sido un gusto conversar contigo y espero que nos volvamos a conocer perdón que nos conozcamos pronto te mando te mando un abrazo y antes de terminar la conferencia el conversatorio a los que aún están conectados por favor los invito el día de mañana vamos a estar con Fabio Cene que va a hablar sobre carillas directas de resina compuesta estaban pidiendo bastantes temas de estética con resina compuesta mañana mañana ver un conversatorio muy interesante con Fabio Cene él es de Paraná aquí en Brasil listo Herian otra vez pues venga muchas gracias un abrazo y hasta una nueva oportunidad hasta pronto venga pues buenas tardes y para mí buenas noches buenas noches chau chau